Bueno, para nosotros esto es una festividad muy importante porque es la fiesta patria italiana y como todos los años tenemos la posibilidad de izar el pabellón nacional acá en la plaza con la colectividad italiana y también con el público que se acerca y la presencia de estudiantes que para nosotros es muy importante que conozcan esta parte de la historia y como Concordia tiene muchos ciudadanos italianos, como así también tiene descendientes de Italia que puedan vivir esta parte que tiene relación con sus ascendientes y con sus raíces. Es una colectividad italiana en Concordia que es muy activa porque siempre está en diferentes instituciones y en diferentes eventos y siempre participa una u otra institución italiana. Sí, sí, tiene, de hecho hay tres colectividades, tres agrupaciones importantes como es la Asociación Italiana Unión Meridionale la Danda Ligueri que se dedica mucho a la enseñanza de la lengua y también está el Círculo Trentino que tiene su actividad cultural en forma constante, entonces para nosotros es muy importante tener este día de presentarnos dentro de la comunidad concordiense y que podamos celebrar este día. ¿Qué importancia tiene que esté la juventud, que participe la juventud en este tipo de eventos? Bueno, creo que la significación es que se pueda tener una conexión con la historia, no solamente porque no es un país lejano, sino que esta fecha tiene mucho que ver con la historia contemporánea en el sentido de la democratización de las naciones, donde el pueblo se puede expresar y puede dar cuenta de lo que quiere para su patria. Hoy lo que se conmemora es después de la Segunda Guerra Mundial, Italia que era un reino, tenía un rey, una monarquía constitucional, ese rey no había cumplido las expectativas del pueblo y entonces por un plebiscito decide que no iba a ser más monarquía y que iba a ser una república constitucional. Y eso es muy importante porque sale una Italia destrozada de la guerra que decide su vida futura en lo político con un sufragio universal donde también las mujeres participan de eso. Entonces esa historia tienen que conocerla la juventud, los estudiantes para poder ver que la forma de salir adelante es el trabajo, es la participación y es la aceptación de las decisiones del pueblo.